Un saludo a todos, saludo a este congreso y a todos los presentes. Pues aprovecho esta oportunidad para deciros que os tendré a todos en mis oraciones, especialmente ante la Virgen. Sobre los comienzos de las apariciones, ciertamente se puede hablar largo y tendido. Pero me gustaría introduciros en los primeros dos días de las apariciones, cómo comenzaron y cómo fue todo en el año 1981. En 1981 yo era un niño, solo tenía 16 años y siempre era retraído, tímido, no me comunicaba mucho con el mundo exterior, estaba muy apegado a mis padres. Mi familia y yo trabajábamos muy duro en esa época, era el tiempo del comunismo, yo era el mayor de los tres hermanos, siempre me levantaba temprano en la mañana. Y con mis padres iba a trabajar en el campo de tabaco y así los días pasaban marcados por este arduo trabajo. Recuerdo que siempre le preguntaba a mis padres cuándo vendría un día festivo, un santo, ya que sabía que solo en esos días podía dormir un poco más o ir con amigos a jugar al fútbol. Y ese día llegó el 24 de junio de 1981. Recuerdo bien, dormí más tiempo por la mañana, pero no tanto como para no ir a misa con mi familia. Recuerdo ese día mi madre vino a mi habitación cinco o seis veces para despertarme, había que levantarse y arreglarse lo antes posible. No había que pensar mucho, ya sabéis cómo son las madres, especialmente en aquel entonces no ir a la misa los domingos, era misión imposible. Me levanté rápido, no quería esperar a que viniera por enésima vez a mi habitación y desperté a mis hermanos menores. Se arreglaron de prisa ellos también y atravesando el campo nos fuimos a la misa de las once de la mañana. Estuve en la misa de las once en cuerpo, pero no estoy seguro de que estuviera con el corazón y el alma. Solo estaba esperando que la misa terminara lo antes posible. Cuando terminó la misa, volví a casa. Mi madre tenía la costumbre de hacernos preguntas sobre la misa y como si fuera yo, ayer me preguntó a mí, Iván, según quién fue el evangelio de hoy. Como dije, yo estaba allí en el cuerpo, pero quién sabe dónde estaba. Y no sube a responder, pero la madre, como toda madre, siempre sabe dirigir palabras de aliento y dar consejos y me dice, Cuando uno va a misa, entonces hay que escuchar al sacerote y de que está hablando, hay que escuchar el evangelio. Nos quedamos a la mesa familiar juntos en el almuerzo y antes de acabar el almuerzo, Vienen dos o tres de mis amigos del pueblo y me llaman frente a la casa. Ven con nosotros a jugar al fútbol, no somos suficientes, no podemos armar dos equipos. Y fui con ellos a un prado al pie de la colina de las apariciones. Ahora hay una casa grande en ese lugar. Ahí en ese prado nos reuníamos todos los domingos y festivos y jugábamos al fútbol. Llegamos a eso de las tres y media de la tarde y jugamos al fútbol hasta las cinco, tal vez las cinco y media, como mucho. Y cuando ya todos estábamos cansados, a paso lento salimos al camino de tierra que pasa por donde hoy está el cenáculo. Y en el camino nos encontramos con tres chicas, Ivanka, Mirjana y Vicka. Conocía bien a una de esas tres chicas, a Vicka. Vicka iba al mismo colegio y era un año mayor que yo. Pero no conocía a las otras dos chicas porque no vivían en Međugorje en ese momento. Mirjana vivía en Sarajevo, Ivanka vivía en Mostar. Y solo durante el verano venían aquí a Međugorje donde sus abuelos. Unos de mis amigos les preguntó a dónde iban, qué estaban haciendo. Cuando dijeron que iban a dar un paseo, que iban a buscar las ovejas para sus padres. Yo, sin embargo, no les pregunté nada. Era tímido, solo miraba desde la distancia cuando estos amigos míos iban a terminar para irnos a casa. Cuando terminaron, las chicas se fueron por ese camino de tierra hacia donde hoy está el cenáculo. Y nosotros seguimos hacia nuestras casas. Como dije, la mayoría de mis amigos se fueron al pueblo y yo y otro amigo, su nombre también era Iván. Nos fuimos a mi casa para que yo pueda cambiarme y así volver a la casa de él para ver el baloncesto en la tele. En esa época en nuestro pueblo puede haber habido cinco o seis familias que tenían televisor en color. Siempre nos reuníamos en sus casas para ver los partidos de fútbol y baloncesto. El televisor lo tenían aquellas familias que pueden haber tenido un padre que trabajaba en Alemania o algo así. Y en el descanso del juego le digo a este amigo, vamos, ven a mi casa para comer algo y luego volvemos a la segunda mitad del partido. Llegué a casa, comí y a paso lento empezamos a caminar hacia su casa. Cuando nos dirigimos hacia su casa, en ese camino escuchamos una voz. Alguien nos estaba llamando. Iván, 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 venid a ver la gospel, la Virgen está en el monte. No había nadie ni delante ni detrás de mí. El sendero por el que íbamos, el sendero que llevaba hasta el camino principal, era muy estrecho, cubierto de arbustos, de vegetación. Solo escuchábamos la voz. Vimos que no había nadie frente a nosotros, detrás de nosotros. Solo escuchaban la voz. No veíamos a nadie, solo seguíamos delante. Sin embargo, avanzando por el camino, la voz escuchaba cada vez más cerca y más fuerte. Me doy la vuelta y detrás veo a una de las tres chicas que antes habíamos encontrado. Por el camino se llamaba Vizca. Estaba parada en el lugar, temblando de miedo, aterrada. Llamaba con su voz temblorosa. Iván, Iván, venid, venid, la Virgen está en el monte. ¿Qué estáis esperando? Yo me detuve mirándola. Yo estaba en el lugar donde ahora está la casa de ese belga, debajo de la cruz azul, en esa parte. Y Vizca estaba junto a la subestación eléctrica. Ella estaba parada allí, nosotros, en nuestra posición. Y le digo a mi amigo, ¿de qué está hablando? ¿Cómo va a ser la Virgen? Está loca. A ella siempre le ha gustado hablar mucho. Le conozco del colegio. Vamos, seguimos adelante. Y llegamos tarde a la segunda mitad del par de... Pero, sin embargo, ella era tan insistente. En el siguiente instante se quitó las chanclas. No sé qué llevaba y empieza a correr hacia nosotros descalza. Estaba temblando de miedo, de emoción. Y le dije a este amigo, pues esta no es la Virgen que yo conozco. Algo raro le está pasando. Vámonos con ella. Y él a la derecha y yo a la izquierda nos fuimos con ella. Cuando nos acercamos a ese lugar, ya pude ver a las otras dos chicas, Iván, Caimiriana. Mirando hacia el monte y llorando. Cuando nos acercamos a ellas, Vizca se vuelve hacia la colina mostrando con la mano. Mirad hacia arriba. Y miré tres veces y vi la hermosa figura de la Virgen envuelta en luz con la corona de estrellas. Mi mirada no duró más de cinco o diez segundos, tal vez un poco más. Y tan pronto como la vi, me fui corriendo a casa. Creo que nadie hubiera podido alcanzarme. Yo ya no sabía ni dónde se quedaron las chicas, ni dónde se quedó este amigo. Solo quería escaparme lo antes posible. Cuando llegué a casa, no dije nada a nadie, ni a mis hermanos, ni a mis padres. Me encerré en mi habitación. La noche que tenía por delante era una noche, no puedo ni describirlo, una noche de nervios con muchos pensamientos, muchas preguntas que se me pasaban por la cabeza. Si es posible, cómo es posible. Realmente fue la Virgen. Sí, he visto, pero no estaba seguro. Hasta los 16 años nunca pude soñar con que esto podría suceder, que la Virgen podría aparecer. Nunca he tenido una devoción especial a la Virgen. Era un creyente práctico, educado en la fe, creciendo en la fe. A esa edad, ni mejor ni peor que los demás. Pero esa noche que tenía por delante era la noche, ¿cómo decirlo? Una noche de espera de lo que iba a suceder. Lo que más temía era que pasaría si esta noche la Virgen viniera a mi habitación donde me escaparía. Si es que estaba oscuro. Tenía miedo de que viniera a mi habitación donde me escaparía. Así que tan solo esperaba a que llegara la mañana lo antes posible. Llegó la mañana. Mi madre ya se había enterado en el pueblo. Algún día alguien dijo que yo había estado con esas chicas. Vino enseguida. Llamó a la puerta de mi habitación. Mi madre estaba asustada y escuché como una voz temblorosa que me dice Tenemos que preguntarte algo. Abre la puerta. Entonces les dije a mis padres. Yo vi, pero no estoy seguro. Ese segundo día empezó a venir mucha gente de todas partes. Y la gente en ese segundo día, yo diría, nos protegió de la policía, de las autoridades. A eso de las tres y media o las cuatro de la tarde, las personas que estaban con nosotros dijeron Venga, os acompañamos hasta el lugar donde anoche visteis a la Virgen. Tal vez la Virgen haya dejado algo, alguna señal para asegurarnos de que estaba allí. Y espontáneamente nos fuimos con ellos. Y antes de llegar al lugar, tal vez a unos 20 metros, la Virgen nos esperaba a todos sosteniendo al pequeño Jesús en sus brazos y con sus manos oriendos. Nunca olvidaré ese día en mi vida. Desde aquel día siempre digo, se me ha cortado la vida por lo menos cinco años porque me quedé helado. No pude moverme ni hacia adelante ni hacia atrás. Pero en algún momento, no con mis fuerzas, sobre esas piedras, los arbustos, sin sentir dolor alguno, nos acercamos más a ella y nos arrodillamos. Y cuando nos acercamos a ella, pues no puedo describir esa emoción. Pensé, se me detendrá el corazón. Era un niño, era como era, retraído. Todo eso me afectó muchísimo. Cuando nos acercamos a ella, ella tenía a Jesús y nos dice, queridos hijos, yo estoy con vosotros, yo soy vuestra madre, no temáis nada, os protegeré, os ayudaré, os guiaré. Esas fueron las primeras palabras. Y entonces, Vizca, que era la más confiada de todos, le preguntó, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Y ella respondió, yo soy la reina de la paz. Vengo, queridos hijos, porque mi hijo me envía para ayudaros. Paz, paz y solamente la paz, que la paz reine en el mundo. Queridos hijos, la paz debe reinar entre el hombre y Dios y entre los hombres. Estas son, yo diría, las primeras palabras que la Virgen, a través de nosotros, transmite al mundo. Paz. Paz. Ella viene de la rey de la paz. Y fue entonces, en el segundo día, cuando reconocimos a la madre en ella. Bueno, todavía nosotros, tres Vizca, María y yo, estamos con ella todos los días. Crecer junto a la Virgen a lo largo de estos 40 años, para mí, para mi vida, es algo especial. una gran escuela, la escuela de paz, la escuela de amor, a la que voy todos los días y en la que quiero ser un buen alumno, en la que cada día trato de cumplir esa tarea, los deberes que la Virgen pone frente a mí, tanto yo como mi familia. Digo, es un gran don, pero también una gran responsabilidad. Sé que Dios me ha dado mucho, pero sé también que me pide mucho. Soy consciente de la responsabilidad que tengo vivo con esta responsabilidad todos los días. Por la mañana, cuando me levanto, y por la noche, cuando me acuesto, siempre me pregunto si la Virgen está contenta, si hago lo que ella me pide. realmente deseo y trato de ser su instrumento, un buen instrumento en sus manos y en las manos de Dios. En este tiempo en el que vivimos, hoy especialmente en el tiempo de grandes desafíos, de grandes preguntas que se ponen ante la humanidad, ante la iglesia, ante la familia, realmente necesitamos ser responsables, tomar una postura responsable y aceptar responsablemente lo que la madre nos pide. La madre viene a nosotros como la reina de la paz. ¿Quién puede saber mejor que una madre cuánta paz se necesita hoy en este mundo cansado, en las familias cansadas, en la iglesia cansada? Y la Virgen dice, vosotros sois mi iglesia viva, vosotros sois los pulmones de mi iglesia viva. Si vosotros sois débiles, la iglesia será débil también. Si vosotros sois fuertes, la iglesia será fuerte también. No hay iglesia sin la familia viva. La familia es la base de una sociedad nueva, de una sociedad sana. Sin la familia no hay mucho que hacer. Las familias de hoy necesitan sanar espiritualmente más que nunca. La paz, la Virgen dice, no habléis de paz si no empezad a vivir la paz. No habléis de la oración si no empezad a vivir la oración. La paz y la oración son, diría yo, dos mensajes centrales. No debemos olvidar todas las demás cosas que la Virgen dice. La oración alimenta la paz y desde esa paz nosotros crecemos, recibimos la fuerza. pero todo esto debe ser cubierto regado con amor y con el amor con el que la Virgen nos arriega las flores realmente florecen. Nosotros debemos ser esa flor, una flor nueva. El mensaje al que nos invita la Virgen es muy sencillo. El mensaje de la paz es lo más importante. Ella viene como la reina de la paz. Es el mensaje de la conversión, del regreso a Dios, del encuentro con Dios. Debemos encontrarnos con Dios hoy en este tiempo, en el presente. La segunda llamada es orar con el corazón. Orar con el corazón a lo que la misma Virgen nos invita es orar desde el amor con amor. Orar con todo nuestro ser para que nuestra oración sea realmente un encuentro con Jesús, un descanso con Jesús, un diálogo con Jesús. a fin de que podamos recibir todo lo que Él desea darnos y abrirnos al Espíritu Santo. También está la invitación al ayuno y la penitencia. Hoy todos necesitamos limpieza interior y el ayuno es realmente nuestra limpieza. Muchos piensan que el ayuno es perder algo, pero el ayuno es ganar. ¿Por qué? Porque fortalecemos nuestro espíritu, fortalecemos nuestra fe, obtenemos la certeza de nuestra paz. Ya sabéis, primero tenemos que poner ese grano de trigo en la tierra para que muera, que desaparezca y que dé fruto más tarde. Verás, si el grano cae en la tierra dura no puede dar frutos, por lo cual hay que disponerse para que ese grano caiga, para que esa semilla caiga y dé fruto. Luego tenemos el mensaje de la fe firme. En efecto, la Virgen hoy nos invita a la fe, a aceptar con la fe muchas dificultades y cruces con las que nos encontramos cada día, la aceptación, la paciencia, la perseverancia. Yo diría que eso hace una unidad con la fe, con fe, y tenemos que aceptarlo todo. Diría que tal vez el más importante es el mensaje de la Eucaristía, la Santa Misa, la confesión, el perdón. Especialmente hablo hoy del perdón. Es muy importante perdonar. Perdonarse a uno mismo primero porque siempre es lo más difícil perdonar a los demás y así abrir el camino al Espíritu Santo hasta nuestro corazón porque sin perdón no hay sanación ni espiritual ni física ni emocional. Es necesario perdonar y así abrir el camino al Espíritu Santo hasta nuestro corazón. Es abrir el camino a la gracia. Y por eso el mensaje de la esperanza ¿cómo hoy podemos ir al futuro sin esperanza? Hoy hay muchas personas que han perdido la esperanza no tienen esperanza en la familia no tienen alegría porque se han alejado de la gracia de Dios porque se han alejado del amor de Dios quien se aleja del amor de Dios y no vive con él está vacío gastado espiritualmente vacío. Bueno queridos amigos con estas palabras y mensajes de aliento y mensajes a los que la misma Virgen nos invita espero que tanto vuestro congreso como vuestro encuentro sean en oración y que todos recemos junto a la madre y le ayudemos a realizar sus planes con su venida a nosotros por eso decidamos estar con ella ser perseverantes ella nos guía con firmeza no retrocede no se va de nosotros porque desea cumplir aquello que su hijo y ella misma planean hacer con el mundo y con todos nosotros por eso comprometamosnos activamente a pesar de que estemos lojos estamos lejos estamos unidos en oración os saludo cordialmente y os deseo paz y bien